Buenos días, hoy os traigo un nuevo capítulo sobre la historia de la telefonía móvil y en esta ocasión os traigo a Motorola. Una compañía que ha tenido una gran importancia en las últimas dos décadas y de hecha importancia comenzaría con el modelo Dynatac, el 8000X. Uno de los primeros teléfonos móviles que tendría su aparición estelar en la película Wall Street en manos de Michael Douglas. Motorola ha traído grandes terminales a lo largo de las últimas dos décadas. Dispositivos tan emblemáticos como el Startac, el V3, el Razor o uno de los últimos terminales, el Moto X. Una compañía que ha aportado mucho a la telefonía móvil y sigue haciéndolo. No te hago esperar más y te dejo con las imágenes de los teléfonos Motorola más importantes anunciados entre 1964 y 2014. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.